Música Ilustre Municipalidad de Quilpue informa Una inversión de casi 2 millones de pesos contempló la recuperación y construcción de un espacio con máquinas de ejercicios en la plazuela ubicada en el pasaje rosedal con el Alelí, en el sector de Las Rosas. Los trabajos se embarcaron en los programas de recuperación de espacios públicos y de mejoramiento de seguridad en los barrios que realiza la Municipalidad, obras que son agradecidas por los vecinos de los distintos barrios de Quilpue y Belloto. Ahora ya se ven jóvenes que vienen en la noche a hacer ejercicio. Fue una excelente idea del alcalde de echar el juego así a los espacios públicos. Y lo que hago es un llamado a los vecinos a cuidar estos espacios. Son equipamientos de todos los quilpueinos y bellotinos. Son inversiones municipales que se están haciendo para la recreación y el espacio público. Así que los invito a participar y a cuidar de estos espacios. Porque Quilpue es de todos. Quilpue es de todos.